Muy buenas a todos, soy Geldo, que estamos en Islas Aéreas. Vamos a continuar y vamos a hacer... Este capítulo quiero ir al Nether, porque me habéis dicho que me deja una isla, tío. Yo no sé... Ah, mira, creció el árbol. Yo no sé en qué estoy pensando, pero bueno, parece que me he perdido una isla. Vamos a ver, porque quiero hacer unos cuantos escalones más. Vale, algo así. Tengo todo petaísimo de porquería, ¿eh? Fuera, 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 fuera. El sugar cane... ¿Dónde lo tengo metido? Aquí no. Ahí sí. Vale, sí que estaba ahí. ¿Está todo ahí? Pues no tengo tanto, ¿eh? Yo pensaba que tenía más. Bueno, no pasa nada. Porquería de esta. Las botellas, sí, están aquí. Vale. Más o menos las Ender Pearl. Vale. Vamos a ir ahí. ¡Qué joder! No había ido, tío. Pero es que ni lo vi, ¿eh? Que me lo habéis dicho vosotros en los comentarios, que me había dejado una isla de estas. Ni la vi, macho. Así que vamos a... Vamos a ver qué nos espera ahí. Chan, chan, chan. Yo sigo pensando que en la isla esta de Cuarzo tiene que estar el... El Cuarzo ese que me piden para el monumento. Había uno que era Cuarzo de no sé qué. Y tiene que estar en la isla esa de Cuarzo, si no. Qué bien. Ahora están los dos portales activados. Eh... ¿Dónde...? ¿Dónde es? No te caigas, eh, por favor. Hmm. Hmm, hmm, hmm. ¿Dónde es? ¿Es esto? ¿O no? ¿Es eso? ¿Veis ese de ahí? Ese no lo he visto. ¡Ay, Dios! No sé en qué estaba pensando, eh. Os lo juro. Venga, tira para adelante. Tira para adelante. ¿Cómo? Pero es que encima... Es que... Es que es gigante, joder. ¿Cómo no lo he visto? ¡Ay, Dios! Qué tonto soy. Vamos a ver. Por ahí abajo había Cuarzo, ¿no? ¿Lo puse yo? ¿Posible que lo pusiera...? Sí, creo que sí. Vale, eso fue cuando tapé toda la lava a ver si había algún objeto o algo. ¿Y esto? No me suena a mí esta línea. La hice, ¿no? Hombre, tengo que haberla hecho. Pero no me suena. ¿Y para qué hice yo un pasadizo por aquí? A lo mejor es que sí que la vi y luego se me olvidó. Va, no lo sé. Vale, voy a tirar para arriba. Lo tengo todo lleno de porquerías de estas. Y ahora no sé por dónde subir. Vale, tengo netherrack por aquí. Vamos a usar la netherrack. Eh... Creo que es aquí. Es decir, me gusta tener siempre la comida a mano. Vale. Yo voy a usar la netherrack, pero al final, como a lo mejor me faltan bloques, porque tampoco... No he picado mucho, la verdad. He estado nada fuera de cámara picando, entonces no sé si me va a dar. ¡Hola! A ver. Fuera. Fuera. ¡Vale! Joder, si está lejos. Madre mía. Hop. Y hop. Y hop. Y hop. Y hop. No sé por qué cuando hago línea recta me da por decir tricky y cuando hago escalones para arriba... Hop. No, no, no sé. Simplemente. Hostia, está a tomar por saco, tío. Pero yo sigo pensando que no entiendo cómo se me... O es que se me pasó, se me olvidó. O directamente no lo vi. Que también puede ser. Madre mía. Estoy súper emparado. Joder. Encima es que es gigante, eh. Sí, es el más grande que hay. A ver. Súper escalerita. No, si yo no te digo yo que no me va a dar. Ahí dentro no habrá un gas, ¿no? Espero que estén por fuera los gas. Hop y hop. Hop y hop. Y necesito más. ¡No! ¡No! Me cago en ti. ¿Qué te parece? ¡Me cago en ti! Dispárale, por Dios. ¡Oh! Le he dado con la flecha. No era lo que yo quería, pero... ¡Joder! Que no es esto lo que yo quiero. No me tires. Simpaticón. Y me tirará. Porque no consigo darle. Porque soy imbécil. Y me caigo. ¡Uf! No, si es que me va a matar otra vez. Ya veréis. Fuera. Pero si he estado media hora disparándole, tío. Y le he dado varias veces a las bolas esas. Que me digas tú. ¿Para qué quiero darle yo a las bolas eso? ¿Dónde estás? Jodido. Yo sé que me vas a tirar otra vez de una explosión. Si nos conocemos. ¿Qué? Ahora no sales, ¿no? Ahora estás tímido. ¿Qué por culo de dicho, tío? No sé si se oirán los pájaros. Es que es muy pronto, en realidad. Cuando me he puesto a grabar esto. Muy, muy pronto. Pero cuando tenía tiempo, pues... Además, con mi super internet. Necesita bastante tiempo para subirse. Vale, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Aquí? A ver si puedo. Es que me va a tirar. Es que si me dispara otra vez me va a tirar. Vale, a ver. Y yo creo que voy a usar esto mejor. Es que no veo... No veo... No veo dónde acaba un cuadral y empieza el otro. Madre mía, pero que no veo nada, ¿eh? Es más o menos ahí. Bien. Y hop. Sí. Y así, hablando por hablar, simplemente. Qué ganas de que salga el GTA V, ¿eh? Por favor. He estado mirando... Cositas. Por internet. Noticias y tal. Porque no me había informado nada. Y joder, qué pinta tiene, por favor. Tengo muchas ganas ya. Es como lo que me pasaba cuando era más chaval con Final Fantasy. Pero es que ahora Final Fantasy es un poquito caca, por no decir mucho. No, en realidad no es que sea caca. Es que no es lo... Hay Blaze también ahí dentro, tío. O sea, dejar de... Cascazo. El creador de este mapa, tío, me odia. El creador de este mapa me odia. Sé que miran los vídeos, pero me odia. Hostia, no me digas que el spawn está por ahí arriba, ¿eh? Por favor. Pero si ya le he dado antes uno, ¿por qué no se ha muerto? Bien. Bien. Tomar por saco. Pesadez de bicho. Oh. Un spawn. ¡Corre! Toma, toma, toma. Y toma. Y toma. Y como no defío nada de ti, te quito. Ja, ja, ja. Soy un genio. Madre mía, tío. ¿En serio? Esos son withers de... Ay, ¿en serio? El que ha hecho esto, tío... A mí me quiere ver sufrir. Spookles. Se llamaba Spookles. Me quieres hacer sufrir. Que te veo venir... Madre mía, ahí encima. O sea, Blaze... Lava por dos lados. Porque haciendo esto no se va a parar la lava. No creo, ¿no? Un poquito. Sí, pero por abajo está todo el suelo. ¿Ves tú? Este poquito no me hace nada, realmente. Me he notado una piedra, pero... Les afecta el fuego, ¿no? Porque antes le hubiera ido ahí como... Plas, plas, plas. Vale, aquí está el spawn de Blaze. Entonces, si fuera capaz de calcular... Que no lo voy a hacer. Eh... La bajada... ¿A qué nivel están? Me refiero. Podríamos hacer cosas interesantes. Joder. ¿Cómo es de... De ancha la pared? Es que no estaréis viendo nada, lo sé. Pero bueno. Se entiende lo que quiero hacer, ¿no? Más o menos. Es... Lo típico de hacer un agujerito solo y romper esto. No sé, se va por aquí. El problema es... ¿Y si no lo es? El tortazo me lo pego. Voy a ponerme esto. Joder, pero esto es como es de profundo, por Dios. ¿En serio? ¿O es que están arriba? No. De hecho, debería ser más para abajo. ¿No? Pero... No sé lo que está pasando ahora mismo, ¿eh? Ahí están. ¡Hola! Vale, ahí se quedan. Creo que no les caigo bien. Vamos a... Hacer esto de aquí. Vamos a ver si por aquí pillamos el spawn. Sería lo suyo. Pero, pero... No entiendo nada. Espera, porque a lo mejor está esto muy fuerte. Vamos a ver. Hostias, pero es que encima no veo... Vale. Es que no veo nada, tío. ¡Oh! ¡Tómalo! Ya no hay spawn. Voy a poner esto aquí. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero por el lado contrario, ¿eh? Hostias. Se ha cabreado. ¡Ven aquí! ¡Si eres hombre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Que te voy a partir la cara. Desde aquí no puedo. A lo mejor no. Yo estoy haciendo el imbécil. Es lo más probable. ¡Vale! A por el otro spawn. ¡Venga! Paciencia conmigo, ¿eh? Mucha paciencia. Vale. Por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Vale. Corre, por favor. Son ocho. Joder, está lleno, tío, de esqueletos. De esto. ¡Nam, niam, niam! Bueno. ¡Nam, niam! Vale, eran ocho, hemos dicho. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Supongo que estará más o menos en la misma altura. No lo sé. Espero que sí. ¡Oh! ¡No! ¿Por dónde andará el spawn? Será un poquito más para abajo. ¡Hop! ¡Oh! ¡Joder! ¿Cómo ha pasado eso, tú? ¿Te giras cámara? Gracias. Vale. Y el spawn está ahí, pero no llego ni de coña. Siempre puedo pegarles desde aquí. Pero lo que me interesa es que romper el spawn no puedo. Vale. ¡Hop! Vamos a ir un poquito más para allá. ¡Súper técnica! Venir de aquí. ¿Puedo ir de aquí? ¡Sí! ¡Bien! Vale, 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 vale. Eso mola. Y ahora el tema es matar a estos y a los blaze también. ¡Eh! ¡Joder! Que esto tiene un peligro, tío. Vale. Bueno, esta parte más o menos arreglada, ¿no? Tengo bloques. Joder, tengo... Bueno, tengo cuarzo de este. Siempre puedo usar el cuarzo. ¡Joder! Eh... Gracias. Venga, vamos para arriba. No. Esto. Estoy haciendo yo aquí multicolor. Hostia, pero es que estos de aquí no los había visto yo. Esto no sé cómo los voy a matar. Los blaze son los más por saco. Por lo menos tengo esta espada, que es una caca. Porque es de madera. Pero tiene lo de knockback. Entonces con eso me puedo defender. De los esqueletos, más o menos. Pero los blaze estos, tío... Son un coñazo. ¡Pero venid aquí! Ven aquí, cobro. ¡Tómalo! Sí que lo puedo dar. Y no tengo flechas, tío. Es que me cago en el gas ese, eh. ¡Ven aquí! ¡Ey! ¡Y dos jodidos! ¡Y me ha dado! Para de quemarlo. Gracias. ¡Ey! Ahí. Joder, para darle un golpe, tío. Vale. Esto no parece muy buena técnica, eh. Creo yo. Me parece que es un poquito caca. Mi técnica. Ah, está aquí. Toma. Y toma. Pero... ¿Pero cuántos golpes te tengo que dar para matarte? Es que necesito flechas. Es que el problema es ese. ¡Eh! Poción de resistencia al fuego. No lo había pensado. Tengo esta poción. Claro, con esto ya... ¡Hala! Un minuto solo, en serio. ¡Muere! ¡Jodido! ¡No me des un logro ahora! Tengo que matar a ese cabrón. Aunque suene... Ha suena muy mal eso. ¡Hala! ¡Pero cuántos hay aquí! ¡Morir todos! ¡Morir todos! ¡Morir! No veo. Vale. ¡Muere! Vale. ¿Qué falta ahora? Aquel de allá. Sí. Tengo que matarlo como sea. ¡Muérete tú también! Bajo. Gracias. Vale. Eh... Saltamos. Ven aquí. ¡No! Ya me ha dado. Vale. Y me mata, tío. Es que... Vale. Ya estamos. Estamos aquí. Y parece que el esqueleto ya no está. Porque es así de simpático. Y creo que se ha quemado. Tampoco estoy seguro. Bueno, no está. Muy bien. Cago en la leche. Me mata y luego se muere el solo. No sé para qué quiero esto, pero voy a pillarlo. Vale. Cofre. ¿Por qué? Gracias. Eh... Vamos a quitar esto. Vale. Experiencia. ¡Oh! El de cuarzo estaba aquí. Anda, mira. Un pico. Me viene bien. ¡Hala! El arco fuera. Joder. ¿Sería yo otro ghast? ¿Qué asco me dan los ghasts, tío? A ver. No me quiero caer en la lava. Entonces... Con cuidadico. Vale. Vamos esto. Vamos esto. ¡Gorrete pa'l fuego! Perfecto. Gorro y pieza de... De esas. Del momento. Vale. Pues ahora sí que lo tenemos todo lo del nether, ¿no? Ya podemos salir de aquí. Me van a matar. Porque está el ghast. Y los ghasts me tienen una cierta manía a mí. Y me atacan con todo lo que tienen. No sé dónde está, pero no lo veo. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No se ha caído! ¡El tío! Me ha dejado mal. A ver. Me trolean hasta los cerdos estos feos. Vamos. ¡Uf! ¡Hala! Lo que ha faltado. No sé dónde está, pero corre. Simplemente. Me da igual dónde esté. ¡Corre! ¡Hop! Eh, pues qué raro, tío. ¿Dónde está? Me da igual en realidad. No quiero ni mirar. Quiero ir corriendo e irme. Ahora me meto aquí y me ataca. Ah, pues no. Está pacífico hoy el... El ghast este. ¡Vale! Vale, tenemos un gorrete de estos. Mira estos. Con todo de oro. Vale, vámonos. Joder, dos piedras así de golpe, macho. Y cómo no había visto la isla. Sigo sin entenderlo. Joder, mira que estaba la vista, eh. A ver, vamos a dejar la pieza esa. Entonces tengo el gorro. Y... La pieza esta. Algunos me habéis dicho... Que... A ver, espérate. Que venga aquí. Que esto de aquí es el bloque ese de Lebuk. Pero no estoy seguro. Cuarzo de las almas. Cuarzo de las almas. Joder, lo estamos consiguiendo todos en... Tal y como tienen que conseguirse, ¿no? Parece. La obsidiana de la mentira será en el end. Espero que haya otro gorro de estos... Otro gorrete. Lo estoy dejando aquí porque ya sabéis que no podía ponerlos aquí. Este sí que me dejó. No sé. Y supongo que lo... Bueno, claro. Es que me falta un gorro aquí. Me faltan dos gorros, entonces. Ultimate gorrete. Que supongo que estos dos... Si es que no es el de Lebuk... Se conseguirá en la isla secreta. Tengo dos. Ah, vale, vale. Cojones. No. Está bien, está bien. En el end deberíamos conseguir esto y este gorrete. Y en la isla secreta supongo que estos dos. Supongo, no lo sé. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Y a lo mejor... Las veces que me han matado. Es que soy más malo. Soy malo. Soy súper malo. Y nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like favoritos que me ha ido un montón. Y hasta otra. Chao. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Ni, no, ni. Dale a like si te ha gustado. Y si quieres, suscríbete al canal. Ni, no, ni. Dale a like, manda pa' acá. Ni, no, ni. Dale a like si te ha gustado. Y favoritos si te ha gustado más. Ni, no, ni, no, ni. Ni, 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 ni.